Jerisma es un haitiano que tuvo que abandonar su país y su familia hace 10 meses tras un intento de asesinato y de arrebatarle su casa. Huyó a México para buscar una mejor suerte, sin embargo él y un grupo de más de 150 haitianos provenientes de la capital fueron abandonados a la deriva desde hace una semana en la ciudad costera de Acapulco. Dicho abandono sucedió luego que el personal del Instituto Nacional de Migración los trasladara a dicho destino en el Pacífico Mexicano en el que les sería entregado un permiso. Y Vence es un ingeniero civil que salió de su país hace unos cuantos años debido a la crisis política y económica en la que se encuentra inmiscuido su país de origen. Ahora no tenemos destino, porque si tenemos papel aquí quedamos aquí para trabajar. Para trabajar. Pero si no tenemos ayuda, como trabajar, una vida mejor, fuimos para otro país para buscar. Por eso salimos de nuestro país. Para estos migrantes, ese papel o papelito que andan buscando es el permiso de trabajo o el permiso migratorio de estancia que emite el INM a personas extranjeras para poder permanecer en el territorio mexicano de forma regular. Sin embargo, su situación se ha complicado, ya que muchos salieron sin documentos que respalden su identidad. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado ante dicha situación, por lo que los migrantes siguen a la deriva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!